¿Tenéis miedo a los sistemas de salud? ¿Tenéis miedo a los sistemas de información digital? ¿Tenéis miedo? Pues yo sí. Me llamo Rocío Peña, trabajo en el Hospital Comarcal de Vinaroz. Mi función es primero ser médico y luego ser especialista en medicina intensiva y además hago guardias. Y me echo mayor y hago muchas guardias. Y tengo que deciros que sí que tengo miedo. Tengo miedo sobre todo por las noches, cuando me enfrento al ordenador, donde están mis pacientes y equivocarme en la pestaña y poner un cero más en la dosificación de los medicamentos y de un milígramo paso a un gramo y hacer un error de prescripción. Tengo miedo a poner una evolución en otro paciente porque resulta que no he cerrado la pantalla que corresponde y he visto casos de compañeros que han dado altas hospitalarias a abuelitas de 85 años con un embarazo a término y un bebé sano. Tengo miedo a salir corriendo, dejar abierto mi sistema, mi huella digital y que otro profesional o otra persona pueda entrar con mi código abierto, chafardea a mi paciente o incluso pueda pedir una exploración en mi nombre. Yo lo he hecho, me he equivocado, me he ido al ordenador de compañero y mi compañero ha pedido mi petición. Y evidentemente todos estos miedos lo que conllevan es que la protección de los pacientes se ve alterada, vulnerable. Y la protección de sus datos, pues también. Y estoy preocupada y tengo miedos. La bioética y la legislación va detrás a este imparable crecimiento de la tecnología digital que nos ha abrumado y que nos han impuesto. Y va detrás y va haciendo leyes, normas, nos reunimos, se van haciendo reglamentos como el último europeo de protección de datos del 2016, el internacional. O todos con ideas de proteger los derechos fundamentales, como hablamos ayer del artículo 18 de la Constitución o la ley orgánica de protección del honor, la intimidad del año 82. Pero bueno, yo no sé vosotros, pero yo tengo miedo. Fíjense en esta diapositiva que se ve muy mal. No sé si alguno reconoce esta imagen. Es de una película. Se llama Un monstruo, viene a verme, del año 2016, de director Bayona, Juan Antonio Bayona. La película es una película que he visto como anillo al dedo a esta presentación de la mesa. Es que en realidad la vi el domingo y lloré un montón porque es muy triste. Pero además de ser triste tiene un trasfondo ético importante. Porque esta película, que la recomiendo, habla de lo que es bueno y lo que es malo, pues que es relativo. Lo que pensamos que es bueno y malo, pues al final no lo es ni tan bueno ni tan malo. Y también habla de verdades. De verdades simples y verdades complejas. ¿Y por qué la he metido aquí? Pues porque yo cuando empecé la medicina, yo tenía una verdad muy simple. Yo quería curar al paciente que me habían asignado. ¿Y cómo lo hacía? Pues lo hacía a mi lado, hablando con él, tocándole, explorándole. Y luego tenía a los colegas profesionales, personal de enfermería, a los especialistas. Todos de forma muy humana y muy cercana ayudaban a esa verdad simple, curar al paciente. Pero sin embargo, de repente ha venido un monstruo. Se ha puesto en medio de esa relación, que es los sistemas de información digital. Y ya no me permiten, sí que me permiten acceder al paciente, a la enfermera, pero no tengo tiempo porque todo lo tengo que integrar dentro de él. Él es el que me comunica con la historia del paciente. El que, uy, algo he hecho. El que pauto la medicación, la enfermera ve y entonces la pone. Sinceramente, tengo miedo. Así que, por eso, hemos hecho esta mesa. Un poco para ver si podéis quitarme esos miedo. ¡Oh, oh, oh! Yo creo que por ahí me lo van a empeorar. Bueno, traemos tres ponentes. La mesa se llama Son seguros nuestros sistemas de información. Los dos primeros ponentes son colegas médicos de atención primaria. Cada uno en sus respectivos departamentos. Que, además, tienen encomendado no solo ser médicos, sino que, encima, son los responsables de que funcione este sistema de digitalización en la asistencia ambulatoria, en esa asistencia primaria. Porque son los responsables de la oficina SIA, de la Bucasis y todo eso. Primero, hablará Antonio Medina sobre las vulnerabilidades de los sistemas de información digital. Nos hará, pues, un resumen de todo. Segundo, Luisa Escalante nos hablará de, concretamente, uno de esos sistemas, el Abucasi, que es el sistema de trabajo en primaria, que está conectado con el Orión, que es el sistema de trabajo del hospital. Y, después, el profesor, Patrici, profesor de ética de la Universidad Jaume I, que pertenece al Comité de Bioética del Departamento de Salud de Castellón. Yo creo que nos va a asustar un poco, pero hablará de las implicaciones éticas de la transformación digital en el ámbito sanitario. Cada uno tiene 20 minutos. Empezamos contigo, Antonio. Y el turno de palabra lo haremos al final. ¿Vale? Venga. Buenos días a todos. Lo primero es decir que, si tenéis miedo, aquí al lado está la cafetería, porque mi charla no os lo va a solucionar. ¿Vale? Entonces, empezamos. Vulnerabilidades. Si digo vulnerabilidades, me refiero a vulnerabilidades. ¿Vale? Me costa pronunciarlo. Vulnerabilidades de los sistemas de la información. Bueno, como aparte de médico de familia y consultor de aplicaciones clínicas, soy un tío muy original. ¿Vale? Pues voy a empezar mi presentación con una definición. ¿Vale? No la habéis visto nunca. Definición de sistemas de la información y sistemas informáticos. ¿Vale? Sistema de la información, básicamente, es lo que nos permite, es todo aquel sistema que nos permite introducir, guardar y gestionar unos determinados datos para una función en concreto. ¿Vale? El sistema informático es todo lo que nos hace posible ese procesado de los datos. Básicamente, están interconectados, ¿de acuerdo? El sistema informático, podemos decir que casi forma parte de lo que es el sistema de la información. Componentes, muy rápido. Hardware, software, no lo voy a explicar, bastante tengo que pronunciarlo. Los datos, que obviamente son los más importantes, sobre todo en nuestro caso, ¿de acuerdo? La red que permite, pues ese entrelazado de equipos, de datos, de tal. ¿Vale? Y, también forma parte de los sistemas de la información, las personas. Las personas que crean, gestionan, aseguran y manejan todos esos datos. ¿Vale? Esto es muy importante porque, básicamente, la mayor parte de las vulnerabilidades de los sistemas de la información van a ser culpa de las personas. ¿Vale? ¿Vale? Sistema informático, sistema de información, pues esto es, básicamente, lo que vamos a intentar proteger. ¿Vale? Hardware, software y datos. ¿Vale? En nuestro caso. Además, son datos que gozan de especial protección. ¿Vale? Pues, obviamente, es lo más importante. Es lo más difícil de reponer. ¿Vale? Y es lo más valioso que tenemos. Para hablar de vulnerabilidades de los sistemas de la información, ¿Vale? No podemos hablar de ellas si no hablamos, además, de amenazas y de riesgos. ¿Vale? ¿Qué relación tiene la vulnerabilidad, la amenaza y el riesgo? ¿Vale? Pues, bueno, en esta foto, pues lo que vemos son unas casas que están justo debajo de una lateral de una montaña. ¿Vale? La vulnerabilidad de estas casas es que están construidas ahí. ¿Vale? La amenaza, la amenaza de estas casas, pues sería un derrumbe. Y el riesgo sería la posibilidad de que ese derrumbe dañase o destruyese esas casas. ¿Vale? Pues con los sistemas de la información, lo mismo. Ahora lo explico. ¿Vulnerabilidad? Vulnerabilidad es toda debilidad o todo fallo que podemos encontrar en el sistema de la información. ¿Vale? Y que es susceptible de ser explotado. ¿Vale? Y que puede producir una pérdida de seguridad en los datos que está guardando el sistema de la información. ¿Vale? Esta pérdida de seguridad, pues puede venir por ataques, por accidentes, ¿vale? Por negligencia a la hora de usarlo, etcétera. ¿Vale? Internet. ¿Vale? Pues dentro de lo que sería el sistema de la información, ¿vale? Internet, al exponer todo a nuestra red al exterior, es una de las causas que lo hace más vulnerable. ¿Vale? Las redes públicas, obviamente, están expuestas a ataques de cualquiera. ¿Vale? Las redes corporativas, al tener un acceso a Internet, ¿vale? También está expuesta a ataques extraños. ¿Vale? Por eso hay que tener bastante restricción en ese sentido. ¿Vale? Tipos. Bueno. Tipos de vulnerabilidades. Pues de diseño, ¿vale? Debilidad en el diseño de protocolos utilizados en las redes, políticas de seguridad deficientes, ¿vale? O de implementación, ¿vale? Errores de programación, existencia de puertas traseras, ¿vale? O descuido de los fabricantes, ¿vale? Por ejemplo, vulnerabilidades de diseño. Nuestros programas. SIA, Abucasis. Y Orion Clinic, por ejemplo, que utilizamos. ¿Cómo accedemos a la Abucasis? Metemos nuestra tarjeta y nuestro PIN. ¿Cómo accedemos a Orion? Usuario, contraseña. Ya está. Para acceder a Orion solamente necesitamos averiguar el usuario y la contraseña de la persona. De una persona que tenga acceso. ¿Vale? En Abucasis, además, necesitamos una tarjeta criptográfica. Pues es una vulnerabilidad de Orion, por ejemplo, la ausencia de ese elemento físico que necesitamos. El uso. Pues bueno, mala configuración de los sistemas informáticos, desconocimiento o falta de formación de los usuarios y de los responsables de informática. De los usuarios, ¿vale? Responsables de informática va a ser más raro. Disponibilidad de herramientas que puedan facilitar los ataques. Pues los exploradores, el correo, etc. ¿Vale? Algún tipo de limitación gubernamental de tecnologías de la seguridad, ¿vale? Ya sea, pues, por contrato, por restricción de algún tipo. ¿Vale? Y vulnerabilidad del día cero. Vulnerabilidad del día cero básicamente es una debilidad que hay en el sistema, que los creadores del sistema, los responsables de mantenerlo, no la conocen, pero que está ahí, puede ser explotada y, de hecho, puede estar siendo explotada antes de que los creadores se den cuenta de que existe. Amenazas. Pues bueno, amenazas, lo que he comentado. Amenazas es toda aquella acción, voluntaria o no, ¿vale? Que va a poner en riesgo la información, pues, utilizando una vulnerabilidad. ¿Vale? Pues puede tener un efecto negativo y, pues, pueden ser, pues, ataques como robos, intrusión, etc. ¿Vale? Sucesos físicos, inundaciones, incendios, etc. ¿Vale? O decisiones institucionales, ¿vale? Mal diseño de contraseñas, no usar el cifrado, etc. ¿Vale? Por lo tanto, pues, las vulnerabilidades, pues, son las condiciones y características propias de los sistemas de la información, ¿vale? Que le hacen susceptibles a las amenazas que puedan existir. ¿Vale? Esto en el mundo real, pues, lo que nos da es que tenemos un sistema que va a tener determinadas vulnerabilidades, ¿vale? Y siempre va a haber alguien dispuesto a explotarlas. ¿Vale? Esto es así. Las amenazas. Las amenazas podemos dividirlas en amenazas físicas, ¿vale? Todo lo que afecte al hardware, que ahí ya, pues, bueno, tampoco podemos hacer mucho. Si se ponen equipos en una habitación fácilmente inundable con lluvias intensas, pues, ¿vale? Amenazas lógicas, ¿vale? Son difíciles de detectar, ¿vale? Pero, en cierta manera, depende un poco más de nosotros, ¿vale? De nuestra responsabilidad a la hora de usar el sistema de la información, ¿vale? Estos dos tipos de amenazas pueden ser llevadas a cabo por personas, por programas, ¿vale? Y por catástrofes naturales. El origen de las amenazas, pues, bueno, lo he dicho. Amenazas naturales, inundación, incendio, fallo eléctrico, etcétera, ¿vale? Amenazas de agentes externos, pues, intrusos, organizaciones criminales, personas remuneradas para robar o espiar esos datos, etcétera, ¿vale? Y agentes internos, ¿vale? Personas de la propia organización, de la propia empresa, que no saben utilizar adecuadamente o no han sido formados adecuadamente, ¿vale? Los sistemas de la información, ¿vale? Intencionalidad de las amenazas, ¿vale? Pueden ser accidentes, lo que hemos comentado. Errores a la hora de utilización, de programar, de ejecución, etcétera. ¿Vale? Y actuaciones malintencionadas. Robos, fraudes, sabotajes, intentos de intrusión, etcétera. De todas ellas, la más importante, las amenazas provocadas por las personas, ¿vale? Los hospitales aprueban la ciberseguridad, pero necesitan mejorar. Más de la mitad de las amenazas existentes, ¿vale? Son debidas a las personas que utilizan estos sistemas de la información. ¿Vale? Amenazas provocadas por personas. Pues eso, básicamente, tenemos que tener en cuenta que el punto más débil de los sistemas informáticos, del sistema de información, somos las personas, ¿vale? Debemos confidenciarnos, debemos saber la importancia que tenemos a la hora de usar adecuadamente estos sistemas, ¿vale? Y debemos confidenciarnos en eso. ¿Vale? ¿Grave falla en la red? Esto es en Chile. Minsal dejó expuesta información confidencial de pacientes, ¿vale? Todo tipo de patologías y pacientes durante diez meses, pues, los archivos de sanidad quedaron colgados en la página del ministerio, ¿vale? Entonces, cualquier funcionario, cualquier persona que consultase la página del ministerio, cuando iba a documentos y demás, ahí estaban los archivos de más de tres millones de personas. Hubo un error a la hora de gestionarlo, quedó ahí expuesto y tardaron diez meses en solucionarlo, ¿vale? Aquí en España, que yo haya visto, no ha pasado algo similar. LexNet, por ejemplo, la red para el tema de juicios y demás, sí que tuvo el mismo problema. Quedaron expuestos archivos, unos podían meterse en los procesos de otros, quiero decir, eso sí que ha habido, pero bueno, en nuestro ámbito no. Amenazas ejercidas de formas deliberadas, ¿vale? ¿Qué es lo que se intenta? Pues, lo que se intenta es conseguir un nivel de privilegio que le pueda permitir hacer acciones que de normal no estarían permitidas dentro de ese sistema de la información. ¿Vale? Activos lo que van a hacer es producir un daño, alterar la información o robar, secuestrar la información y que nos quedemos así. ¿Vale? Los pasivos, pues son no mirones, sino que realmente lo que hacen es escanear todo lo que tenemos almacenado en cuanto a datos. Los nuevos, ¿vale? Los nuevos que introducimos y son programas que quedan ahí expuestos y van recopilando la información. ¿Vale? Nosotros aparentemente no notamos nada, pero ellos están ahí, tiqui, 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 ¿vale? Y no nos enteramos. Obviamente, dedicándonos a lo que nos dedicamos, pues, es terrible. Quiero decir, no hace falta que nos fastidien la información, con solamente que estén mirando, es tremendo. ¿Vale? ¿Qué tipo de personas pueden llevar a cabo estos arraques? ¿Vale? Personas de la propia organización o empleados descontentos, que en nuestro caso no aplica porque en sanidad no hay nadie descontento. Bueno, curiosos, terroristas, intrusos remunerados, crackers, ¿vale? Un hacker, ¿vale? Es aquel que tiene una capacidad, unos conocimientos suficientes como para entrar sin ningún tipo de permiso en un sistema de información o un sistema informático. ¿Vale? Puede querer manipularlos, obtener información por diversión, ¿vale? Y el cracker es el que lo hace con fines delictivos. Estos son hackers. ¿Vale? Un grupo de investigadores que crearon un programita que podían poner tumores de pacientes donde no lo sabía. Y que para los radiólogos eran prácticamente indistinguibles. ¿Vale? ¿Por qué lo hicieron? Pues estaban haciendo pruebas y querían alertar de las vulnerabilidades de los sistemas de almacenaje, de información. ¿Vale? Estos son hackers porque no tenían ninguna intención delictiva. Amenazas físicas, amenazas lógicas, las amenazas físicas, pues bueno. Las amenazas lógicas. Sobre todo, sobre todo, sobre todo, sobre todo, ingeniería social. ¿Vale? Utilizan técnicas de persuasión que aprovechan la buena voluntad y falta de precaución de la víctima para obtener información sensible o confidencial. ¿Vale? Muchas veces no es directamente la información que les interesa, ¿vale? Pero pueden obtener una información personal que les pueda llevar a obtener una información que les permita acceder al sistema de información, como una cascada. ¿Vale? Se basa en cuatro principios. Todos queremos ayudar. El primer movimiento es siempre de confianza hacia el otro. No nos gusta decir que no. Y a todos nos gusta que nos alaben. Esto, sistema de información digital, lo toca poco, pero es una forma para que veáis cómo funciona la ingeniería social. ¿Vale? Este caso consiste en que, bueno, había una serie de intermediarios de los testigos de Jehová en comisiones de departamentos, pues para valorar protocolos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues estas personas utilizaban esas comisiones para sonsacar a los médicos y a los responsables, pues más información de la que debían. ¿Vale? Información confidencial o sobre compañeros que habían oído hablar que estaban dispuestos a operar sin transfusión o incluso detalles de algunos pacientes. ¿Vale? Aquí podría decir, bueno, si se salta alguien el secreto profesional. La cuestión es cuando no sabes si te lo estás saltando o no. Viene la policía y te dice, pues yo quiero y no toca. O esto está en una comisión que es todo oficial y te preguntan, pues no te quiero decir nada. Pues se aprovechan de la buena disposición de las personas y obtienen esos datos. ¿Vale? Aquí tenemos un cracker en plena acción. ¿Vale? El basureo. ¿Vale? Conseguir datos, ya no hablo de pacientes, sino datos propios, pues en la basura de nuestro despacho o de nuestra consulta. ¿Vale? O papeles que hayamos dejado, post-its, encima de la mesa. ¿Vale? Lo he dicho, lo que quieren es acceder al sistema de la información. Esos datos no tienen por qué darles la clave para acceder. Pueden ser datos que después pueden utilizar con algún otro tipo de estafa para engañarte y conseguir esos datos. El phishing, ¿vale? El phishing es cuando se intentan hacer pasar por otra persona, el administrador de la aplicación o lo que sea, ¿vale? Para conseguir la contraseña. Ah, pues soy el consultor de aplicaciones del departamento de Castellón. Dame tu contraseña de tal. Pues no. Es fácil de distinguir cuando nos están suplantando a los consultores y consultoras, porque si no tienen una voz seductora, no somos nosotros. Ahora comprobaréis con mi compañera Luisa que nos eligen así. Nos eligen así. No podemos... Saldars al fin. ¿Vale? Ingeniería total. Se ponen detrás de ti y miran lo que tecleas. ¿Vale? ¿Alguna vez no habéis pensado, ostras, me estarán mirando, o cuando ponéis el pin en la tarjeta en el supermercado, y decís, pero si hago así quedo como muy de tal. ¿Vale? Solo eso, fina ingeniería social. Se aprovechan de que no quieres parecer desconfiado. Falsas llamadas de Microsoft para estafar a usuarios de la UBA. ¿Vale? Esto es un correo que circuló, una alerta. ¿Vale? Entonces, llamaban a que soy de Microsoft, que a lo mejor hay un problema en tu ordenador, dame tal dato, dame cual. Llamaban a teléfonos corporativos. ¿Cómo consiguieron teléfonos corporativos? Pues lo que decíamos, primero consiguieron la información, después otra, y después otra, y después otra, hasta que acceden al sistema de la información. ¿Vale? Es un trabajo de pico y pala. ¿Vale? Pues así, por ejemplo, lo típico. Abres la ventana, tu ordenador está infectado, llame a tal número. Bueno, no llamaríamos. ¿Su ordenador está infectado? Dé clic aquí para que el programa descargue el antivirus no sé qué, que le va a evitar esta infección. Ya les fastidio. ¿Vale? A saber lo que te has descargado. Entonces, lucecitas y emergencias y pinche aquí, eso prohibido, cero. ¿Vale? Correo electrónico, sobre todo, sobre todo, correo electrónico. ¿Vale? Archivos de cualquier tipo. ¿Vale? De procedencia dudosa. O incluso de contactos que tú tienes. ¿Vale? Pero que digas, esto, ¿por qué me envía esta cosa? ¿Vale? Puede ser que hayan infectado el ordenador de esa persona que conocéis y hayan enviado a forma de spam a todos sus contactos. ¿Vale? Vosotros pincháis en el archivo y descargáis un virus, un programa que le va a liar parda. ¿Vale? Baiting. ¿Vale? Pues esto básicamente, ahí ponen CD, DVD, pero bueno, USB. ¿Vale? Pones USB con un programa malicioso en algún sitio, tal, o un USB de cortesía o un USB de propaganda y demás. Lo introduces en el ordenador y lo que estás introduciendo en el ordenador es algún tipo de programa que va a producir algún efecto dañino. Sea espiar, sea incluso destruir o provocar algún error catastrófico en ese ordenador y demás. ¿Vale? Bueno, amenazas persistentes avanzadas. Básicamente es una combinación de todo lo anterior para conseguir el acceso a una, a una, a la red de una empresa. ¿Vale? En nuestro caso es más, es más difícil. ¿Vale? Los ataques que parece que han habido en algunos otros países eran más un poco indiscriminados. ¿Vale? No es que fueran exactamente a por, a por sanidad ni datos de hospitales. Virus. Bueno, lo que queramos. Malware. Pues bueno, el virus, ya sabéis, es un código malicioso, se introduce y crea sus cositas. Botnets. Pues eso, pueden infectar. De infectar a uno a infectar a todo el sistema. Bueno, por eso es importante la concienciación de todos y cada uno de nosotros. ¿Vale? Que no infecte en nuestro ordenador puede suponer que, o que infecte en nuestro ordenador puede suponer que infecte en todo el sistema. Y la liamos. ¿Vale? Gusanos, caballos de Troya, spyware. Ransomware. Ransomware. Que esto ha habido un caso. ¿Vale? En 2017 creo que era. En los hospitales ingleses. ¿Vale? Esto fue un caso de Ransomware. Se introdujo por alguien este software malicioso. ¿Vale? Se extendió y lo que hacía era secuestrar los datos. Es decir, de repente no roba, no destruye ni nada. Simplemente bloquea los datos y dice, si no ingresáis tanto bitcoins normalmente, en tal cuenta los datos no los vais a ver. Y ya os apañáis. ¿Vale? No se molestan ni en robarlos, ni en revenderlos, ni nada. Simplemente te bloquean y a ver qué haces. Bueno, riesgos. Bueno, pues nada. El riesgo de lo que había dicho. La probabilidad de que esa amenaza, al materializarse utilizando la vulnerabilidad, cree un daño o algún tipo de perjuicio. ¿Vale? Pues tipos. La información. Pérdida, robo, alteración. ¿De acuerdo? Daños en los equipos, caída de la red, falta de disponibilidad de aplicaciones, etc. Pues buenas prácticas. Bueno, pues a nivel general. Establecer una normativa de seguridad y hacer participar a todos los empleados. Implantar un control de acceso. ¿Vale? Realizar copias de seguridad en el soporte más adecuado. Actualizaciones, protecciones, seguridad de red, etc. ¿Vale? Como usuarios. Pues bueno, no abrir archivos adjuntos de procedencia dudosa. O que os sospechemos de cualquier forma. ¿Vale? No dejar a la vista documentos que puedan facilitar el acceso a nuestra cuenta de usuario. ¿Vale? No facilitar contraseñas a ninguna persona que lo pida por teléfono. ¿Vale? Incluso nadie, ningún administrador de la aplicación va a pediros la contraseña. Acordaos de la voz seductora. ¿Vale? No facilitar la cuenta de correo a desconocidos. ¿Vale? Y no usar USBs de procedencia dudosa. O por lo menos, antes de meterlos aquí, los metéis en vuestra casa y los caneáis. Y después los traéis. ¿Vale? Ya está. Bueno, ahora la doctora Luisa Escalante García nos hablará de las características de la UCASIS. Bueno, buenos días. Soy Luisa. Como ya ha dicho Rocío, soy la responsable de la oficina de UCASIS de La Plana. Pero, sobre todo y fundamentalmente, soy médico de familia. Agradecer a la organización, sobre todo a Jesús, la invitación a participar. Yo debo confesar que cuando me invitaron entré en pánico porque dije, ¿qué hago yo en una jornada de bioética cuando realmente no soy experta absolutamente para nada? ¿Qué hice? Me puse a mirar a ver si encontraba alguna definición que me ayudase un poquito a encuadrar la charla. Entonces, leí esta, que me gustó, el estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la vida y del cuidado de la salud, examinadas a la luz de los valores y los principios morales. Con esto me removió y pensé, ¿soy ética en todos los procesos de mi labor asistencial? ¿Somos éticos? Yo estoy convencida de que sí y estoy segura de que vosotros también pensáis que sí. Pero no tenemos que olvidar que la herramienta UCASIS nos permite la optimización de los recursos al servicio de nuestra labor asistencial. Es, por tanto, el uso que demos de esta herramienta la que va a conseguir las características. Por eso, Rocío, voy a intentar, si te puedo quitar un poquito de esos miedos, porque la forma de usar nuestra herramienta va a ser fundamental. Una vez realizada esta reflexión, vamos a intentar bucear un poquito en qué es eso de la UCASIS, ¿no? Bueno, pues nos permite a UCASIS desarrollar un sistema informatizado de soporte a la gestión integral de nuestra actividad asistencial, tanto clínica como administrativa. La protección de la salud, la protección de los datos en salud, tiene su máxima expresión, como sabemos, en la historia clínica, siendo necesario, por tanto, la intimidad y la confidencialidad de los datos y la información que almacena. Disponer, por tanto, de un sistema de información completo y fiable que nos permita la obtención de indicadores sobre las características esenciales de nuestra actividad asistencial y la calidad de nuestra actuación es, a todas luces, fundamental. No os asustéis, no vamos a entrar en todo esta diapo, pero a UCASIS nos permite conectar los sistemas de información entre atención primaria y atención especializada de forma integral e integrada. Esto es fundamental. Nos permite también disponer desde cualquier red de cualquier asistencial de la red pública valenciana que toda la información clínica esté en una historia informatizada y única. Tiene varios módulos que va a permitir esa continuidad en la actividad asistencial. Módulo administrativo, módulo asistencial, registro nominal de vacunas, módulo de prescripción farmacéutica, catálogo de recursos. Nos va a permitir, además, integración con otros sistemas de información sanitaria, CARBIS, SIBIO, Red Centinela, ETC, ETC. Por lo que vamos viendo ya, vamos vislumbrando que va a tener unas grandes ventajas el abucasis. Mejora el acceso a la información, interoperación, reducción de cargas administrativas, evitar desplazamientos del paciente innecesario, pero también riesgos, dependencia, vulnerabilidad. Y más a más, en el caso de abucasis, puesto que intervienen un gran número de ordenadores. Y una potente interconectabilidad y una descentralización de las funciones informáticas. Esto va a conllevar el aumento de los riesgos. Siguiendo con la seguridad del sistema, tenemos que tener en cuenta, primero, que la seguridad de un sistema en el que interviene un número elevado de usuarios y con un alto grado de dispersión va a ser un elemento crítico. Dos, es, por tanto, fundamental que todos y cada uno de los usuarios de abucasis sigamos unas normas. Tres, la seguridad debe formar parte de la cultura de nuestra organización sanitaria sí o sí y debemos entenderlo como un aspecto del proceso dinámico de la mejora de calidad. Cuatro, dentro del sistema no podemos olvidar que cada uno de nosotros, en nuestro ordenador, en nuestra consulta, en nuestra citación, en donde estemos trabajando, somos el eslabón final de esa cadena. Por eso, aludo a qué es la forma de usar la herramienta la que va a hacer estas características éticas y seguras de la misma. Los problemas de seguridad en los sistemas de información consisten en preservar la disponibilidad, la confidencialidad y la integridad. Los que ya llevamos trabajando unos años, estamos viendo, y es lógico, que los sistemas asistenciales están sufriendo un desplazamiento claro. Son tres piezas de un puzzle que tienen que estar totalmente integradas, pero con la dirección del vector claramente hacia la orientación del paciente. Es fundamental. Por tanto, las normas de seguridad, cada puesto de trabajo tiene que estar bajo la responsabilidad de ese profesional. Tiene que asegurar que la información no pueda ser vista por otras personas no autorizadas. No estamos vendiendo churros, estamos tratando pacientes. Las pantallas e impresoras deben estar situadas de tal forma que seamos capaces de asegurar la confidencialidad. Cuando nos vayamos del puesto de trabajo, debemos cerrar la sesión. Somos nosotros quienes debemos cerrar la sesión para evitar la intromisión de otra gente no autorizada. Las impresoras, importantísimo, asegurarnos de no dejar en ellas ningún documento que pueda ser pasto del acceso de otras personas. Dejamos a veces informes, resultados de analítica, interconsultas. Abucasis tiene una serie de requisitos que va a favorecer y va a asegurar esta seguridad. Primero, el procedimiento de obtención de los accesos, la credencial de seguridad que todos y cada uno de nosotros firmamos para poder ser usuarios de Abucasis. Es un contrato. Fijaros bien, hablo de contrato y es así por el cual los aplicadores con voz seductora, como somos nosotros, otorgamos el derecho de acceso del profesional a las funcionalidades de la aplicación, a los datos, y tiene que ser firmada por el profesional. Mediante esta firma, el profesional reconoce la comprensión y la aceptación de las condiciones. Y, además, el acceso tiene una triple dimensión. Áreas funcionales, es decir, el administrativo entrará solo al área administrativa. El clínico a los datos clínicos. Dos, a los registros a los que tenemos acceso solo a nuestro centro de salud, a zona básica, a departamento, dependiendo de metaperfiles, ámbitos que me dé esta credencial. Y tres, a las acciones que puedo realizar solo de consulta, de consulta y modificación. Por tanto, una norma mínima de seguridad es el mantenimiento del secreto de estas contraseñas y accesos. La tarjeta que tenemos todos de Abucasis es el soporte físico de ese certificado y es personal e intransferible. El certificado es un conjunto de datos que nos permite saber de forma eficiente la autoría de las acciones que se llevan en esa aplicación. Y esas tarjetas van asociadas a un PIN y a una contraseña. ¿Verdad que no dejaríais vuestra visa, por muy amigo que sea, a otra persona? La firma electrónica otorga autenticidad, confidencialidad, integridad y no repudio. Es decir, no se puede negar la autoría de la firma sobre un documento firmado digitalmente. Nunca podemos acceder, por tanto, con la tarjeta de otro profesional. Nunca. A Abucasis, en este sentido, presenta una serie de sistemas de seguridad. Cuando nosotros en nuestro trabajo metemos tres veces el PIN erróneo, lo bloquea. No nos permite seguir. Tenemos que introducir un PUC de desbloqueo porque, si no, el sistema no nos permite seguir trabajando. Por tanto, tenemos que tener claro que la firma electrónica mediante certificados es exactamente igual de validez jurídica que la firma manuscrita. Siguiendo con la seguridad y la confidencialidad de los datos en Abucasis, tenemos que tener en cuenta que los datos a los que accedemos son de especial protección. Por tanto, Abucasis cerrará automáticamente la sesión cuando no ha registrado actividad en un cierto tiempo, porque puede entender que esa sesión puede estar bajo no control. Nos la cierra y tendremos que volver a introducir el PIN para poder seguir trabajando en la sesión. Por lo que estamos viendo, aquí hay un trípode que tiene que funcionar y tiene que ir unido. Ética, tecnología y ciencia. Pues bien, desde el inicio, el diseño, la implantación, el funcionamiento y la seguridad del sistema del programa Abucasis ha estado en consonancia y está con los principios rectores que rigen la actuación del sistema de salud en la comunidad valenciana. Universalización de la atención, concepción integral, descentralización, mejora continua de la calidad. Realizará lo mismo con los accesos. Los accesos cumplen los mismos criterios que la historia clínica de papel. El paciente tiene derecho a acceder a todos los documentos y hoy en día, a través de la historia de salud electrónica, el paciente, a través de la página web de la consellería, puede acceder a su historia de salud electrónica. En el caso de los pacientes fallecidos, solo se facilitará el acceso a la historia clínica a los familiares más allegados o miembro de la Unión de Hecho, siempre y cuando el fallecido no lo haya prohibido expresamente previamente. El paciente o familiar tiene derecho a recibir un documento en las altas médicas con una serie de información. Los profesionales, igualmente, debemos tener una obligación. Siempre que introduzcamos una información en la historia clínica, debemos firmarlo. Es más, el sistema no nos permite salir de la historia si no firmamos. Pero no solamente lo que introducimos, sino cualquier modificación debe ser de nuevo firmada. Ni que decir con la obligación de secreto. Por una parte, el personal administrativo ya he dicho que solamente va a poder acceder al administrativo, pero lo clínico y todo el mundo que acceda a esta aplicación y entre la historia clínica del paciente debe tener la obligación del derecho. Bueno, hasta aquí os he dado unas pinceladas de lo que las características de abucasis permite asegurar, valga la redundancia, la seguridad de los datos. Pero Rocío me comentó que, como clínicos, nos interesaría ver un poquito cuáles pueden ser las deficiencias, los inconvenientes en nuestra actividad clínica diaria. Bueno, vamos a poner algún ejemplo. En el uso diario de abucasis, como ella decía, tenía miedo y yo a veces también lo tengo porque podemos llegar a errores de prescripción. Ojo, el responsable es el prescriptor, no la herramienta. Por eso digo que es la forma de usarla la que va a determinar. Muchas veces el sistema informático nos puede dar una falsa sensación de seguridad y nos dejamos llevar. Vamos a ver ejemplos. Como sabemos, el metotexate a dosis, dos y medio son tres comprimidos semanales. Esta imagen de aquí se está planteando a través de servicios centrales que cuando el clínico entre en MPRE, MPRE es el módulo de prescripción, podamos sacarlo para dárselo a los pacientes. Bueno, esto sería, esto es una captura de pantalla. Esto es como vemos en nuestra historia clínica el módulo de MPRE. Si yo pongo tres comprimidos cada siete días, perfecto, esta es la prescripción correcta. Pero, ¿qué ocurre si yo me equivoco y en este desplegable, en lugar de poner días como antes, pongo horas y pongo tres cada 24 horas? Obviamente, es completamente diferente. Es un error importante y que además puede conllevar una serie de consecuencias letales o nefastas para nuestros pacientes. Bueno, me aparece una alerta emergente, DL, pero en el fragor de la consulta, ¿quién se pone a ver qué significa DL? Pues muchas veces no lo vemos y significa dosis que excede el límite. El sistema no me bloquea, me va a permitir seguir prescribiendo. No me bloquea porque no me quita la libertad de prescriptor, pero yo soy el responsable prescriptor. ¿Vale? Otro ejemplo, la vitamina D. Tan llevada y tan traída estas últimas semanas de casos de intoxicación. Otro caso sería si deberíamos tratar a tantos o no, que no es el foro. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Bien, aparecen alertas emergentes. Yo elijo el hidroferol y me pongo encima y me pone vitamina D, casos de hipercalcemia por sobredosificaciones. ¿Vale? Yo la elijo y continúo con la prescripción. Ay, perdón. Continúo con la prescripción. Pero ¿qué ocurre? Que en esa prescripción... Vaya, que se me ha ido. Perdonad. En esa prescripción aquí pongo en vez de cada 30 días, me equivoco y pongo cada 30 horas. El sistema me permite seguir prescribiendo. Lo mismo ocurre con los antidiabéticos orales. Todos sabemos que la metformina a dosis plena o no plena no podemos utilizarla con filtrados inferior a 30. Bueno, pues mirad este ejemplo. Metformina a dosis plena, uno cada 12 horas, con un filtrado glomerular de 15 y me deja seguir prescribiendo. Por tanto, todos estos ejemplos están redundándose en la no seguridad absoluta del sistema. La responsabilidad es mía. Otro ejemplo. Los protocolos. Madre mía, aquí hemos despoticado todos los protocolos. Vaya rollo, vaya coñazo, iba a decir con perdón. Vale, yo la primera. Pero vamos a darle una vuelta más. Los protocolos de prescripción, a pesar de todo, son un filtro de seguridad del sistema para ajustar la prescripción. Para los que no hayáis visto, esto es un protocolo. Yo elijo el diagnóstico de dispepsia y me aparece este protocolo, en el cual me aparecen alertas de seguridad, contraindicaciones, precios. ¿Por qué no? Debemos ser costo eficaz, efectivos. Vale, la gonartrosis. Otro diagnóstico ampliamente prevalente en nuestras consultas. Bien, yo elijo el diagnóstico de gonartrosis, me sale una serie de protocolos que son informativos para el clínico y me aparece, cuando yo selecciono el antiinflamatorio, me aparece otro nuevo protocolo. Bien, en este caso yo he decidido poner el desquetoprofeno, lo elijo, y inmediatamente me aparecen informaciones, contraindicaciones, alertas, interacciones. ¿Es esto enfarragoso? Yo considero que es un sistema de seguridad que me va a hacer afianzar mi prescripción. Si yo definitivamente decido que voy a elegirlo, tengo que justificar mi prescripción y hacer consciente esa prescripción. No podíamos dejar de hablar de las últimas voluntades y más en este foro. Yo aquí sí que os voy a ser muy sincera. Creo que aquí sí que hay unas deficiencias en el sistema con respecto a las últimas voluntades. Así como lo otro creo que es un filtro de seguridad, esto sí que creo que son una deficiencia. Lógicamente, las últimas voluntades es un documento de una alta sensibilidad que debería tener una importante accesibilidad. ¿Cómo voy a acceder? A través de la página web departamental, atención al ciudadano y llego al documento de las voluntades anticipadas. Puedo sacar los impresos y a través del SAIP gestionarlo. Sí que es cierto que hoy en día, a través de los centros de salud, se puede también recoger la documentación para favorecer la accesibilidad. Vale, ¿cómo consulto si ese paciente tiene o no las voluntades realizadas? Bueno, pues tengo que irme a una aplicación externa a la historia clínica, que es la aplicación Volant. Ahí, en la aplicación, podré sacar el registro de las últimas voluntades. Dos problemas iniciales. Primero, debo saber en qué hospital han sido realizadas. Dos, no tengo acceso a otras comunidades. Bueno, una vez que sé el hospital donde se ha realizado, aquí veis la plana, yo introduzco el SIP del paciente, doy a buscar y llego al registro de las últimas voluntades. Pero, ¿el clínico entra aquí cuando está tratando a un paciente crítico, a un paciente terminal? Pues por eso creo que hay aquí una deficiencia que estoy segura que se va a poder solventar. En la historia clínica no aparece. Cuando es un documento de tanta importancia a la hora de tomar decisiones con un paciente crítico, con un paciente terminal. Entonces, ¿cómo sé o dónde aparece si el paciente tiene o no últimas voluntades? Pues al realizar la citación de ese paciente. Al realizar la citación de ese paciente aparece, bajo mi opinión, a todas luces, insuficiente. Bueno, llegado a este punto, ¿ventajas, inconvenientes del sistema, de la aplicación? Yo creo, y sinceramente os lo digo, no solo como consultor de Abucasis, que en este momento de mi vida estoy, sino como clínico usuario de la aplicación, que presenta importantes ventajas. Primero, nos permite la perspectiva centrada en la atención integral en las dos niveles asistenciales. Es importantísimo. Dos, toda la información clínica está recogida en un documento sanitario, que permite un sistema de informatización al soporte de la gestión integral de mi paciente. Acceso a la información mediante la historia de salud electrónica y las recetas electrónicas, hoy en día ya, de ámbito nacional. Inconvenientes. Bueno, no sé si decir inconvenientes, pero sí que tenemos que huir de la dependencia absoluta, de la dependitis tecnológica, ¿no? No debemos olvidar que el arte de la medicina empieza por mirar y escuchar al paciente, que decía Rocío, por tocar a mi paciente. La herramienta, por tanto, no es un fin de nuestro acto médico, es una ayuda, es el uso que yo dé de esa herramienta. Un reto que yo espero poderlo ver. Una sanidad sin fronteras requiere una interoperabilidad de los sistemas regionales y nacionales. ¿Verdad que todos queremos ver una única historia en todo el país? Y ahora ya para terminar, no quiero irme de tiempo, me vais a permitir unas pequeñas reflexiones que me han gustado. El médico que no entiende de almas no entenderá de cuerpos. El buen médico trata la enfermedad. El gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad. El mejor médico es el que mejor inspira esperanza. Siempre reír cuando podáis, porque es una medicina barata. Muchas gracias. Bueno, ahora le toca el turno a Patricia Calvo Cabeza, que nos hablará de implicaciones éticas de la transformación digital en el ámbito sanitario. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos mis compañeros y compañeras por organizar también esta jornada y que es tan interesante y tan necesaria, como decían ayer. Como decía nuestra secretaria general y también el ponente de ayer. Dos caras, como algunas personas, tienen la parroquia de San Sebastián. Con esta mordaz sentencia habría Benito Pérez Galdós su famosa novela Misericordia, donde realiza un análisis atemporal de las injusticias sociales para mostrar la doble cara, la doble moral que tienen algunas personas en la sociedad. Cuando hablamos de digitalización o de transformación digital, se ven muy bien estas dos caras. Y cuando hablamos de digitalización en el ámbito de la salud, todavía se externalizan más estas dos caras. Y todavía más cuando, como en esta jornada, estamos hablando de información, protección de los afectados, etcétera, etcétera. Lo que voy a hacer en estos pocos minutos que me quedan, voy a intentar ajustarme al tiempo, voy a ir un poco rápido y si no ya me cortan. Para dejar diez minutitos me he puesto el despertador que digo yo para que me despierte y diga, bueno, estoy aquí y ya no me queda más tiempo. Lo que voy a hacer es mostrar esas dos caras. Por un lado voy a mostrar esa cara amable y cordial que puede tener la digitalización, mejorando el bienestar y la autonomía de los pacientes, de los usuarios del sistema. Y por la otra voy a mostrar esa cara abyecta que puede llegar a tener o que está teniendo la digitalización en todos los ámbitos. Pero sobre todo hoy me voy a centrar en el ámbito sanitario y en la información, en el tema que se trata en esta jornada. Bueno, desde luego la transformación digital del ámbito sanitario, igual que en otros ámbitos como el industrial, como el retail, como el democrático también, o la política, etcétera, etcétera, está generando una revolución a unos niveles que empieza a tener ahora conocimiento la gente, pero que lleva ya años generando cambios sustanciales en todas las dimensiones y en todos los niveles. La Unión Europea hace años, en 2014, hace cinco años, estableció un Green Paper, un libro verde, sobre lo que él llamó en ese momento Mobile Health o M Health, para un poco orientar esa transformación digital del ámbito sanitario. Sin embargo, llegó bastante tarde y bastante mal, porque lo que hace, lo que está tratando en ese Green Paper es precisamente algo que ya, pues un poco ya está quedando como en un segundo plano, sobre todo cuando hablamos de transformación digital y son las aplicaciones móviles, los dispositivos móviles, etcétera, etcétera, como los ordenadores, como también, como digo, los smartphones y las aplicaciones implicadas que pueden trabajarse o utilizarse en estos dispositivos móviles. Sin embargo, cuando hablamos de digitalización, de transformación digital del ámbito sanitario, estamos hablando de algo mucho más amplio, algo que sobrepasa incluso los historiales clínicos que podemos ver en los Abukasi, etcétera, etcétera, de toda esa información que hay allí. Es muchísimo, muchísimo más amplio. Estamos hablando de una transformación digital que se sustenta sobre la convergencia sinérgica de tres ámbitos de aplicación tecnológica. Por un lado, el Internet de las cosas. El Internet de las cosas, podríamos decir, es la estructura. Ellos lo llaman ecosistema ciberfísico donde absolutamente todo está conectado. Las sillas donde ustedes están sentados, en este caso no creo que sea, valga la redundancia del caso, pero esto es hacia donde va la transformación digital. Las paredes, el ambiente, las personas, los animales, las puertas, todo, todo, todo tiene que estar hiperconectado. No solo conectado, sino hiperconectado en el ciberespacio, supuestamente. Por tanto, esto es lo que permite la hiperconectividad, el que todo, absolutamente todo, esté conectado y gestionado. Y eso es lo que genera, lo que ayer se habló mucho, de Big Data, que todos parece que conocemos, pero yo creo que se desconoce bastante lo que es el Big Data. Big Data es, digamos, todos los datos que genera esa hiperconectividad absolutamente de todo. No solo de los nuestros, no solo de nuestro historial clínico, sino de nuestro paso por ese pasillo, de las paredes, de la calor que generan los electrodomésticos, etcétera, etcétera, etcétera. Absolutamente de todo, se está controlando todo. Esto es recopilación de datos, almacenamiento de datos. Se recogen, o lo que después se hace es, a través de lo que vamos a ver ahora después, algoritmos de tratamiento de informaciones, convertir esos datos en información relevante y esa información relevante en algún tipo de conocimiento aplicado. Eso es lo que es Big Data. Pero el Big Data no sería nada sin la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos permite la gobernabilidad, la algoritmización de todo el sistema. La gobernabilidad de todo el sistema. Y, sobre todo, en el Big Data lo que le permite es transformar esos datos en información y esa información relevante en conocimiento aplicable. Aquí tienen un pequeño gráfico de las cuestiones de las que estoy hablando. Cuando hablamos de digitalización no estamos hablando de Big Data, tampoco de Internet de las Cosas y tampoco de algoritmos. Estamos hablando de las tres cosas. Si una de estas tres cosas se cae, no hay digitalización. Digitalización. No hay. No es digitalización simplemente datos. No hay datos si no hay Internet de las Cosas. Por tanto, nos tenemos que hiperconectivizar todos, hasta las paredes y los animales. No hay tampoco algoritmización si los algoritmos no tienen una masividad de datos con los cuales puedan aprender. Por tanto, necesitan Big Data. Y tampoco hay Internet de las Cosas si los algoritmos no están implicados para conectivizar todo esto. Por tanto, si quitamos alguna de estas tres patas se cae toda la estructura. Digitalización son las tres. Bueno, lo que en el ámbito sanitario, la digitalización, la transformación que se está llevando a cabo ahora, ya digo que han llegado bastante tarde, pero bueno, se está ya empezando a una velocidad acelerada a digitalizarse todo, es lo que ha venido a llamarse como salud 4.0 o Smart Health en Estados Unidos. Aquí solemos utilizar más el 4.0 porque el concepto nació en Europa, concretamente en la industria automovilística en Alemania. Pero en el caso de la asistencia clínica podríamos hablar de lo que es el Hospital 4.0 o Smart Hospital. Este se basa en dos cuestiones fundamentales. Por un lado, se basa en una cuestión que quiero enlazarla con lo que se dijo ayer y es en las tres Vs del Big Data. Fíjense que hay de las tres, una es velocidad. Velocidad, datos en tiempo real, datos masivos en tiempo real. Cuanto más rápidos sean los datos, más se pueden procesar, más pueden aprender los algoritmos y mejor pueden desarrollar los sistemas. También el tema de la veracidad y de la variedad. Por eso les decía que esto no son solo datos del historial clínico. Como van a ver ahora, se trata de datos absolutamente de todo. Si no es esto, no es digitalización, es una parte, si queremos utilizar solo una parte, pero la digitalización es mucho más que simplemente el historial clínico. Lo que intenta esta digitalización es precisamente mejorar el funcionamiento de los hospitales, mejorar el bienestar de los usuarios, mejorar los procesos asistenciales, etcétera, etcétera. Por tanto, como digo, no solo historial clínico, sino muchísimo más, absolutamente. Antes, pues, Antonio lo ha dejado bastante claro, no solo información formal, sino también información informal. La digitalización bebe absolutamente de todo tipo de información que se produzca dentro de los hospitales. En este caso, como digo, son dos patas, por una de estas tres Vs, no las he explicado ni las voy a explicar, del Big Data, y por otra son lo que están cogiendo las propuestas de la Unión Europea para el Smart City. ¿Por qué? Porque dentro de estas propuestas se considera que el hospital, ya que está en zonas urbanas, el hospital forma parte de esa Smart City y también es verdad, ¿no? Aquí se come, se vive, se duerme, etcétera, etcétera. Es como una pequeña ciudad dentro de una ciudad. Por tanto, una propuesta interesante es recoger los diferentes ejes, estos seis ejes de la Smart City, para introducirlos, para generar un proceso de transformación digital del ámbito clínico. Por un lado, tenemos la Smart People, se trata de capacitar a las personas y a los profesionales de un hospital en competencias digitales. Si no tienen competencias digitales, esto no sirve de nada. Se trata, por tanto, de formarlos, pero también se trata de romper barreras con esta transformación. ¿Qué significa? Estos son aparatitos que ya existen, en los cuales el médico puede estar dentro de la sala operando con este robot, pero puede estar en la Universidad de Harvard operando aquí en Castellón. Todo esto, evidentemente, está realizándose, pero a escala más pequeña, pero la idea es que en poco tiempo se empiece a utilizar. Por tanto, romper barreras. Barreras en cuanto también a los profesionales que puedan trabajar en diferentes ámbitos, etcétera, etcétera. El Smart Living, que significaría mejorar el bienestar del usuario y los procesos relacionados. Por ejemplo, con asistentes, preasistentes virtuales, que antes de venir al hospital, pues ya nos dicen, le decimos lo que nos pasa y ya más o menos nos da un diagnóstico. Todo esto ya se está aplicando. Aquí tienen, por ejemplo, unos… Hablábamos ayer, bueno, se está hablando también del tema de la bucasa y cómo se hacen los historiales clínicos, pero hoy en día los historiales clínicos son compartidos o colaborativos. Es decir, se puede bajar uno a aplicaciones con los cuales va alimentando, sin tener una relación con el profesional, va alimentando con sus datos, los que va generando todos los días, ese historial clínico. Ya digo que existen estas aplicaciones desde hace tiempo, ¿no? Por ejemplo, con algoritmos que predicen la muerte. Esto no lo digo yo. Está ahí en el BBC Mundo del 28 de enero del 2018. Ya el año pasado, en Estados Unidos, se empezó a aplicar este algoritmo en algunos hospitales, ¿no? Detecta, pues, vamos, que alguien que está mal del corazón, pues, si está conectado a este algoritmo, igual antes de que le dé el ataque al corazón, pues, ya está allí la ambulancia, pues, llamando a la puerta, oiga, que venimos aquí porque le va a dar un ataque al corazón, ¿no? Es un poco como la película aquella de Minority Report de Steven Spielberg de hace años, ¿no? Pero en otro sentido, más algoritmizado. Ahí tienen los electrocardiogramas que se pueden hacer y se pueden, con estos, los últimos aparatitos de Apple, ¿no? Que te puede hacer, los podemos hasta imprimir incluso, ¿no? Una persona en su casa. Esto puede estar conectado también a este tipo de algoritmos, como digo, prevenir esas muertes, etcétera, etcétera. Bueno, también hablan aquí de ciberseguridad, yo a esto haría un eje diferente. También de hábitos saludables, fomentar los hábitos saludables. También el entretenimiento, para hacer más llevadera, por ejemplo, la espera en las urgencias de los hospitales. Todo esto es digitalización, ¿eh? Como digo. Por otro, Smart Economy, mejorar la sostenibilidad económica de los hospitales. Aquí sí, por ejemplo, es más concreta el Green Paper de la Comisión Europea. Aquí dijo, por ejemplo, que en 2017, y han pasado dos años, en 2017 la digitalización iba a ahorrar unos 100.000 millones de euros, creo que eran en Europa. Han pasado dos años, la digitalización es más fuerte, supongo que esto habrá subido ya y estará haciendo una revisión, pero fíjense que estamos hablando de un alto volumen de dinero. Smart Government, hacer un gobierno mucho más abierto, con el Open Data, que podamos participar, todos los usuarios del sistema, el gobierno, con aplicaciones para participar de la toma de decisiones, etcétera, etcétera. Smart Environment, también para la sostenibilidad medioambiental de los hospitales, que evidentemente tienen residuos peligrosos, otros residuos como todo el resto de las empresas o de las organizaciones, que hay que tratar, pero también tiene una parte de residuos muy peligrosos que hay que tratar. Bueno, monitorización de todos esos residuos, dónde van, etcétera, etcétera. Bueno, esto es una aplicación bastante interesante, Udgo, que lo que hace es ya conectar a los profesionales que vayan a ir, por ejemplo, cuando voy a trabajar, los conecta a todos y dicen, este señor va a ir a trabajar por aquí al hospital, si contacta con él, los contacta y entonces pasa y los recoge, te va diciendo en qué sitio está tu compañero o compañera. Supongo que cuando no quieras llevar a algún compañero o compañera te desvías por otra calle, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es bastante interesante. Y bueno, finalmente Smart Mobility para el movimiento tanto dentro de los hospitales, ¿no? Hay aplicaciones, esto creo que es del Hospital La Paz de Madrid, que ya lo está aplicando, para poderse saber dónde está el lugar donde tengo que ir, etcétera, etcétera. También el tema de los metros, de autobuses, que funciona muy bien en las ciudades o, por ejemplo, para poder aparcar. Yo esta mañana me las he visto y me las he deseado para poder aparcar y al final he acabado en el parking, aparcando en el parking y, bueno, hubiera podido ir más directamente. Pero si hubiera tenido la aplicación, pues me hubiera facilitado el dar tantas vueltas para poder aparcar. Bueno, esto sería la cara amable, la cara cordial de la digitalización. Ahora vamos un poco, con el poco tiempo que me queda, que me quedan dos minutos, vamos a ir un poco con los retos y las consecuencias, ¿no? Pero centrándose exclusivamente en la información. La digitalización está siendo, en muchos casos, un elemento disruptor de la aplicación o de la implementación de los cuatro principios de la bioética en el ámbito sanitario. Por muchas cuestiones que no puedo entrar a detallar ahora. Pero en el caso de la información, esta información se puede estar utilizando para un control excesivo, tanto del profesional como del usuario, que está generando graves problemas. Por ejemplo, aquí tenemos al que conocerá todo el mundo, a Sakenberg, el creador de Facebook, que lo pillaron hace unos años en una foto. Un periodista, una periodista, lo pilló, que tenía el ordenador con la cámara tapada, típico de los hackers, pero encima tenía el micrófono tapado. Cuando hablamos de historial clínico, parece que hablamos solo de lo que hay metido en el ordenador. Tenemos que quitarnos de delante ya esa idea, ese mito, de que la digitalización tiene que ver con ordenador. Tiene que ver con la informática, pero no solo con lo que introducimos en el ordenador. Tiene que ver, sobre todo, con la información informal. Ya el despertador ya me lo ha dicho. Me quedaré aquí. Con la información informal del sistema. ¿Qué quiere decir esto? Nuestros móviles nos escuchan hasta cuando están apagados. Nuestros ordenadores, el mío tiene Siri, también me escucha cuando están apagados. Tengan en cuenta que cuando hablan de algo con alguien, hablan de algo con su historial, con lo que les pasa en… Por ejemplo, hablan con el profesional sobre la enfermedad que tienen, el algoritmo lo está analizando. Y lo está introduciendo en un historial clínico que no tiene por qué ser el oficial. Puede generar un historial clínico mucho más rico que el historial que tienen oficialmente digitalmente. Y, por tanto, todos tenemos lo que se suele llamar un DNI digital o un target digital, que se suele decir. Por tanto, tienen que tener en cuenta que esto está todo cuando hablamos, cuando escribimos, que también hay, se está cogiendo toda esta información. Otras son las cámaras. Los algoritmos, entre comillas, ven. ¿Qué quiere decir? Que ya hay algoritmos basados en neuronas, en redes neuronales artificiales, que lo que hacen es, como tenemos ahí el iPhone, que el Touch ID era el anterior, con la huella dactilar, ahora es el Face ID, que lo que hace es reconocer facialmente a las personas. Además, China, por ejemplo, ha introducido ya 600 millones de cámaras para establecer quiénes son buenos ciudadanos y quiénes no lo son. ¿También podemos establecer eso en los hospitales? Bueno, también puede ser. Aquí nos están grabando y, evidentemente, esto ya nos estarán, se estará introduciendo nuestros, Antonio y yo vamos a salir más mal parados, ¿no?, que Rocío. Pero nos están introduciendo en ese DNI de, a lo mejor, malos ciudadanos del hospital, ¿no?, porque estamos criticando la transformación digital. Bueno, y hay empresas que ya introducen chips debajo de la piel, lo cual está generando graves problemas. ¿Para qué? Para generar datos, ¿no?, de todas las personas. Y esto está generando graves problemas. Amazon introduce pulseras. No se ha atrevido a introducir nada debajo de la piel, pero fíjense. Como digo, están generando problemas que tienen que ver con el estrés, como, por ejemplo, el tema de la depresión y los intentos de suicidio. Esta noticia es muy reciente, salió hace pocos días, en la cual dice que ya han habido 187 llamadas en los últimos tiempos de trabajadores de Amazon que decían que su vida no tenía sentido, que estaban pensando en quitarse la vida. El exceso de control que nos genera la digitalización puede acabar con este tipo de malaltías, ¿no? Por lo tanto, ya no es tan beneficioso para el usuario y el profesional, sino que encima puede generar graves problemas para ellos. Tenemos también el problema, pues, el karoshi que dicen en Japón. Son muy rápidos en generar conceptos, ¿no?, que luego se expanden, se hacen virales. El karoshi es muerte por exceso de trabajo. El exceso de trabajo, yo vi un documental y también estaba relacionado con el exceso de control en el trabajo. Por lo tanto, podemos empezar dentro de unos años a tener este tipo de problemas también en Occidente. Por lo tanto, esto que se dice que es beneficioso para el profesional, la digitalización es beneficioso para el usuario del sistema, puede que genere más problemas que beneficios. Bueno, no voy a poder continuar mucho, pero, bueno, simplemente el tema de la publicidad, de la publicidad generada por la información, la información que generamos, todos y todas, y todo lo que está implicado en el sistema, como digo, es absolutamente todo lo que se tiene que hiperconectivizar. También es preocupante, ¿no?, el tema de cómo nos venden las medicinas, aunque a lo mejor no las necesitemos. Esto ya, bueno, voy a pasarlo, me voy a centrar, por ejemplo, en problemas graves que pueden haber para personas que tengan algún tipo de, bueno, de trastorno, que puede ser, por ejemplo, algún tipo de adicción. En este caso, como he dicho antes, cuando uno habla de algo con alguien, inmediatamente, o si lee nuestro historial clínico, inmediatamente nos envían información sobre lo que estamos hablando. Si yo soy un exalcohólico, que me estén enviando información de mi whisky preferido, pues no es la mejor solución, ¿no? Entonces, está generando un problema muy importante. También si soy, y esto, bueno, este era ex fumador, yo he sido, soy ex fumador y no me hace gracia, aunque yo lo he pasado, no tengo ningún problema, pero no me hace gracia que me hagan publicidad sobre tabaco. Evidentemente, pues el alcohólico lo mismo. Bueno, y solo para acabar el tema de la ciberseguridad, ya que he hablado antes Antonio, realmente con lo que se habló ayer, realmente estamos preocupados por lo que se haga con nuestros historiales clínicos. Yo cuando, cuanto más me introduzco en el tema de, y lo lanzo así la pregunta, me puede venir ahora para el debate, cuando ayer se hablaba tanto de la protección de datos y tal, me parecía, el tema me parece ya un poco, los que estamos trabajando mucho en este ámbito, me parece un poco anacrónico. ¿Por qué digo esto? Porque se piensan ustedes que las grandes empresas, las grandes gobiernos son capaces de introducirse en sitios como la NASA, en sitios como el Pentágono, en sitios como el gobierno español, que tienen una ciberseguridad muy superior al de cualquier hospital. ¿Creen ustedes que no habrán entrado, si quieren, las grandes empresas del ámbito de la salud a mirar nuestros historiales clínicos? Yo, personalmente, me parece que ya esto es anacrónico. Yo creo que ya lo han hecho y lo seguirán haciendo. Y si no, crearán sus historiales clínicos digitales, que son muchos más ricos que los que estamos diciendo ahora. Si una empresa, no voy a decir el nombre, pero acusada y sentenciada por ello, si una empresa es capaz, del ámbito de la salud, es capaz de irse a un país pobre, donde son muy vulnerables, a montar una tienda de campaña para meter a 211 niños y probar un medicamento, saltándose todas las leyes internacionales y matar a 200 de ellos, ¿será capaz de entrar a ver nuestros historiales clínicos para mejorar sus medicamentos? Pues bueno, yo tengo mi idea, mi opinión, no sé cuál tendrán ustedes. Lo dejo aquí, tenía muchas más cosas, pero bueno, para un poco cerrar ya el tema. Muchas gracias. Bueno, yo creo que la mesa no tiene desperdicio. Lo que sí está claro es que mejor voy a coger de la mano al monstruo, llevarme bien con él y aprender mucho, porque sigo teniendo miedos, pero me voy a llevar bien con él. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, me lo puedo creer. Allí, venga. Vale, Marina. Bueno, ella ha levantado antes y luego Marina. ¿Micro por ahí o...? Habla fuerte. Sí, aunque... Habla fuerte. Pero yo le he quedado conmigo ayer por la tarde. ¿Cuánto se hizo en el que me dejó en la acción? Sobre el que me dejó en la acción, y la pedida de la acción, una persona que me dejó en la acción. Bueno, cuando... No estoy diciendo que aquí en España la institución pública lo esté haciendo, ni Generalitat, ni el Gobierno español, y no creo que lo esté haciendo, para nada. Estoy hablando de otros países, que tampoco voy a decir el nombre, pero que sabemos que están intentando influir o manipular votaciones, por ejemplo, opinión de la sociedad, etcétera. Yo creo que una sociedad como la nuestra no creo que el Gobierno se vaya a hacerlo. No iba por ahí. Estaba hablando de algunos gobiernos que tampoco tienen el listón moral muy alto. Entonces ya están hackeando absolutamente todo lo que ha habido y por haber. ¿Por qué? Porque con eso pueden beneficiar también sus empresas vinculadas con el ámbito de la salud, por supuesto. Cuantos más historiales tengan, mejores y más efectivas medicinas van a sacar. Pero no estaba diciendo, a mí también me preocuparía que lo hiciera el Gobierno español o el Gobierno de la Comunidad Valenciana. No estaba hablando de que aquí se esté haciendo, tampoco sé si en Estados Unidos o en Alemania o en Inglaterra se está haciendo. Estaba hablando de otro tipo de países. Gracias. 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 ¿Hola? ¿El Big Data? Esto que has comentado del algoritmo preventivo. tengo un paciente. Tengo un paciente. Le pongo un marcapasos o un defibrilador que se conecta con su Smart Watch, como es Apple Watch, que a su vez lleva a un centro de datos de registro electrocardiográfico continuo. Y a este señor, si hay una arritmia, le llaman por teléfono. ¿Está usted bien? Sí, estoy bien. ¿No? Si nos responden, mandan a una ambulancia. Esto está muy bien. Pero yo me pregunto, ¿este paciente puede estar discriminado porque sus datos pueden ir a la nube, captarlo, por ejemplo, un banco o, por ejemplo, un seguro de vida y nunca jamás a este señor le darán una hipoteca? Es una discriminación. Bueno, no me ha dado tiempo a trabajarlo todo, a tratar todos los temas y el último tema, justamente, era el de la exclusión. Y, efectivamente, es así. Todos esos datos que estamos subiendo la nube. Luego, ayer hablamos de, ¿cómo era? Anominización, pseudonominización y tal y cual, ¿no? Pero, efectivamente, ya se ha visto como los algoritmos tienen un sesgo brutal y luego se pueden estar utilizando para, por ejemplo, pues, por decir algunos casos, ¿no? Por ejemplo, para las aseguranzas. Por ejemplo, para no darte un seguro. Y uno no sabe por qué no le han dado un seguro. Y dicen, bueno, pues, porque no ha salido bien parado con el algoritmo. Yo hace poco, porque me reí bastante, fui a pedir una hipoteca y todo estaba perfecto. Y me dijeron, ahora va solo falta que el programa informático mida el riesgo de pago de ustedes. Y yo digo, ¿cómo, cómo? ¿Un programa informático? Sí, hay un programa informático. Ahora ponen todos tus datos. Y, evidentemente, está bebiendo de todos los datos, incluso los que yo pongo en Facebook. Por eso yo en Facebook no pongo nada y solo pongo noticias, ¿no? Pero estaba bebiendo de todo eso para ver la capacidad que tienes de pagar con años, ¿no? Pero el sesgo puede ser como, no lo he puesto ahí, pero como el de Facebook, ¿no? Yo, al menos, antes era rubio, ¿no? Pero las fotos están ahí, también me venden las fotos antiguas, ¿no? Pero un 80, rubio, ojos azules y tal, y hombre, pues, bueno, yo no voy a salir muy mal parado. Pero si fuera mujer, morena, de país como España, etcétera, etcétera, me preocuparía bastante. Por ejemplo, dejar en manos de mi vida en manos de un algoritmo en las listas, por ejemplo, de trasplante de órganos, por ejemplo. Porque Amazon y otras grandes tecnológicas que han aplicado algoritmos, por ejemplo, de selección de personal, han tenido que desenchufarlos o cambiarlos por otros porque tenían un sesgo misógino brutal. Las mujeres no pasaban del primer filtro, las echaban, ni siquiera las evaluaba. Pues las mujeres y tecnología no van de la mano para el algoritmo. Entonces, hay un sesgo brutal en muchos sentidos. Una persona mayor, pues supongo que tampoco estará cuando pasen de cierta edad, los echará de la lista, ¿no? Siempre los estará poniendo abajo. Cuando uno se quiera dar cuenta, como pasó en Facebook, de que hay un problema con ese algoritmo, resulta que ha muerto mucha gente. Y son dos años de muertes de personas que a lo mejor hubieran tenido, estaban primeras en la lista. Pero siempre las echa para atrás, hasta que alguien se da cuenta. Si existe ese sesgo, brutal. Para el tema de las aseguranzas, muy importante. Para el tema de la contratación, muy importante, lo he dicho de China. Lo que no he dicho es que China hace esto, el carné del buen ciudadano, y los que salen mal parados no pueden pedir trabajo en la empresa pública. Por tanto, no pueden ser funcionarios. directamente dicen, es que el algoritmo te pone en rojo, te pone la etiqueta roja, no eres un buen ciudadano, no puedes pedir trabajo aquí. Esto ya lo está aplicando un gobierno, imagínense los demás, para trabajar en un hospital. Usted no puede ser médico de este hospital, por tal. Así que sí, se está haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Aplausos.